Si retornamos ahora desde otro punto de la ciudad, estamos en el barrio Jardín Aurora donde se está allanando este hotel que está a mi espalda, Frontera Palace Hotel, que de acuerdo a los datos de la CENAD pertenecía a Jarvis Jiménez Pavao y que aparentemente estaría a nombre de testaferros luego de que el mismo haya sido extraditado al Brasil. Hasta el momento los detenidos en este operativo denominado Pavo Real son los abogados Adrián Rolando Brizuela, Carlos Oleñique Menmel, Daniel Montenegro Meneses, que sería en este caso el esposo de la fiscala Katia Huemura y también la contadora Gabriela Esther González Yaquer. Son los detenidos en el marco de este operativo denominado Pavo Real. Cabe mencionar que son 32 las personas que son consideradas como objetivos de este operativo y también 11 establecimientos comerciales vinculados al esquema de lavado de activos encabezado por Jarvis Jiménez Pavao, los que están en la mira de esta operación Pavo Real llevada adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas, el Servicio de Inteligencia de la CENAD como así también con apoyo de la Policía Federal Brasileña. Repito, son sendos allanamientos que se llevan adelante en estos momentos. Enseguida vamos a retornar desde otro sitio donde se lleva adelante el allanamiento, en la casa de la familia Montenegro Huemura, en este caso donde fue detenido el esposo de la fiscala Katia Huemura, compañeros. Muy bien, Gilberto, también tenemos información de que hay otros operativos que se están llevando en Asunción cuando hablamos de operativos paralelos que se están dando. Son varios a la vez y si estás manejando alguna de las novedades también que se están dando aquí en Ciudad Capital. Así mismo, son varios allanamientos. Aquí en Pedro Juan Caballero son al menos 10 de acuerdo a los datos y también en otros departamentos, como el caso de Concepción, el primer departamento, en Asunción, también en el departamento central y también en Alto Paraná de acuerdo al informe proveído por la Secretaría Nacional Antidrogas. Continúa la serie de allanamientos que tiene como objetivo desarticular la banda criminal, una estructura criminal fuertemente formada principalmente para el lavado de activos provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas de fuego encabezado por Jarvis Siménez Pavao. Bueno, Gilberto, importante el dato entonces. Concepción, también en Alto Paraná, Ciudad Capital, Pedro Juan Caballero. Central, departamento central. Así que es enorme este operativo que se está dando en estos momentos en simultáneo en varias, podemos decir, varias zonas del país. Y ya se registran también detenciones que después, obviamente, cuando los operativos se terminen, vamos a tener un detalle pormenorizado. ¿Qué se incautó? ¿Qué se buscó? ¿Qué no se encontró en estos allanamientos que se estaban realizando? ¿Quiénes quedan aprendidos? O sea, hay mucho todavía por saber. Pero esto está pasando ahora en simultáneo en varios puntos del país y nosotros les estamos informando. Ya dentro de un instante nada más vamos a estar también en los operativos que se llevan a cabo en Asunción. Así es. Vamos a ver las repercusiones también aquí en Ciudad Capital como parte de este operativo Pavo Real que están ligados justamente al narcotráficante Jarvis Jiménez Pavao.